puedes convertirte miembro oficial de este canal dando clic sobre el botón de unirse al hacerlo te estaré dando algunas recompensas podrás ver los vídeos mucho antes que los demás tu nombre aparecerá en cada vídeo que suba manera de agradecimiento y podrás descargar los archivos de moho que utilicen los tutoriales si deseas colaborar puedes convertirte en miembro oficial y ayudar al crecimiento de este canal bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de moho en este tutorial les mostraré cómo hacer que un personaje corra antes de empezar deberíamos de tener ya nuestro personaje debidamente vectorizado y con su estructura de huesos si no sabes cómo hacer una estructura de huesos como ésta está en este momento estará apareciendo una tarjeta que te guiará al tutorial donde te muestro cómo hacerlo para este tutorial vamos a necesitar el papel cebolla si no sabes cómo es cómo funciona el papel cebolla también podrás encontrar la tarjeta que te llevará al tutorial para que puedas verlo y así saber cómo utilizar debidamente el papel cebolla muy bien como pueden ver pues aquí tengo ya mi personaje estaré utilizando chico bestia para este tutorial y lo que necesitamos en estos momentos es activar la opción para que nos cree fotogramas automáticos de todos aquellos huesos que nosotros no toquemos a la hora de estar utilizando los huesos en la línea de tiempo vamos a comenzar con la primera pose en este ciclo de carrera será muy sencillo pero todo dependerá de la pose inicial que tome tu personaje con la que se comenzará a realizar el ciclo nos vamos a posicionar en el fotograma número 1 y vamos a realizar la siguiente pose vamos a llevar la pierna derecha de nuestro personaje hacia adelante y la vamos a colocar en esta posición luego la pierna izquierda vamos a llevar hacia atrás vamos a colocar más o menos aquí y vamos a doblarla por aquí colocamos el zapato por aquí y ahora vamos a inclinar el cuerpo de nuestro personaje un poco hacia adelante luego la cabeza pues la subiremos un poco debido a que la pierna derecha está hacia adelante el brazo derecho estará hacia atrás más o menos en esta posición y el izquierdo estará más o menos así antes de continuar se me olvidaba en el fotograma 0 vamos a crear una línea que nos indicará o no será de guía para especificar dónde estará el suelo de nuestro personaje dónde estará el suelo que estará pisando nuestro personaje yo haré una simple flecha y ahora sí vamos a continuar con el ciclo con mi personaje como el personaje está demasiado hacia arriba pues lo vamos a bajar más o menos aquí listo vamos a bajar más o menos aquí y pues ya podemos hacer la segunda pose la segunda pose será la pose contraria a la que acabamos de crear nos vamos a mover hasta el fotograma número 12 y activando el papel cebolla vamos a dar un clic por encima del fotograma número 1 así para crear una vista de esa pose y así poder copiarla en el fotograma número 12 moveremos nuestra pierna y como pueden ver pues ya me quedó marcada la pose anterior y así no será muy sencillo colocar el resto de las partes del personaje en la pose contraria vamos a colocar el pie más o menos así tratando de copiar la pose anterior vamos a doblar esta pierna la subimos movemos un poco más o menos así y los brazos pues los colocamos en posición contraria listo ahora vamos a copiar los primeros fotogramas y los vamos a pegar en el 24 vamos a crear un ciclo con un valor de 2 absoluto para que vaya de 2 en 2 vamos a quitar un poco el papel cebolla y pues tendríamos esto tendríamos esto ahora vamos a hacer las poses intermedias que le darán ese efecto al personaje de peso a la hora de correr la siguiente pose la vamos a hacer en el fotograma número 6 y será la siguiente como en este momento el personaje va a dar un paso el fotograma número 6 vamos a colocar la pierna derecha porque es con la que iniciamos de manera hacia adelante es decir que la pierna derecha está hacia adelante pues en el fotograma número 6 la vamos a colocar más o menos así y la pierna izquierda pues la vamos a llevar un poco hacia atrás y la vamos a colocar así y vamos a bajar a nuestro personaje la vamos a bajar un poco vamos a calcular el suelo y vamos a subir esta pierna más o menos así perfecto ahora en el fotograma número 8 o 9 luego luego modificaremos la posición de los fotogramas vamos a hacerlo en el 9 vamos a colocar la siguiente pose como aquí ya colocó su peso en la pierna derecha ahora vamos a hacer que la pierna derecha esté completamente estirada de esta manera y la pierna izquierda la vamos a levantar y la vamos a colocar en esta posición más o menos aquí y ahora vamos a subir a nuestro personaje por aquí vamos a hacerlo por aquí y la pierna hasta aquí y ahora si reproducimos un poco la línea de tiempo tendríamos esto como pueden ver el personaje ya va dando un paso y se prepara para la siguiente pose ahora ya que tenemos estas poses animadas que son estas las intermedias vamos a hacer lo mismo pero de manera contraria es decir que aquí lo hemos hecho con el pie derecho pues después del fotograma número 12 lo vamos a hacer con el izquierdo vamos a posicionarnos en el fotograma 15 y como pueden ver la pierna izquierda pues ya va tomando la forma de la pose del fotograma número 6 que es con la derecha entonces vamos a activar el papel cebolla dando un clic sobre los fotogramas que están en el número 6 y lo que vamos a hacer vamos a imitar la pose solo que con el pie contrario más o menos así no tienen que bajarla debido a que nosotros tenemos que bajar el personaje vamos a colocar esto por aquí y ahora vamos a bajar el personaje por aquí ahora si vamos a bajar la pierna calculando que esté sobre la línea de nuestro suelo y lo vamos a hacer por aquí no necesariamente tiene que quedar exacto pero más o menos por aquí listo ahora lo que vamos a hacer vamos a seguir vamos a copiar la pose del fotograma número 9 dos fotogramas hacia adelante o tres vamos a colocarlo tres listo y pues la pierna izquierda estará completamente estirada y la derecha estará levantada vamos a levantar a nuestro personaje por aquí vamos a acomodar el pie aquí y esta pierna la vamos a subir más o menos aquí listo ahora tendríamos la siguiente animación el personaje ya puede dar los pasos y correr ahora vamos a tomar todos estos fotogramas y los vamos a acercar al fotograma número 2 que es donde el ciclo comienza vamos a dejar un fotograma de por medio listo uno, dos uno, dos entonces vamos a arrastrar estos fotogramas lo vamos a colocar aquí un fotograma de por medio entonces arrastramos estos y los colocamos aquí vamos a arrastrar aquí y listo arrastramos este otro y listo ahora vamos a arrastrar estos y lo vamos a dejar uno de por medio probamos la animación detendremos a nuestro personaje corriendo si creen que la velocidad es demasiado rápida lo que podemos hacer es alejar los fotogramas uno de otro y así la velocidad será más lenta pero vamos a corregir algunas cosas por ejemplo cuando el personaje se prepara para el siguiente paso como pueden ver pues el pie sobrepasa la línea que está simulando nuestro suelo así que debemos corregir eso como pueden ver aquí hay otro error y pues aquí hay otro error muy bien vamos a corregir eso aquí el personaje pues está dando un paso y pues es el pie del personaje ya pasó nuestro movimiento lo único que tenemos que hacer es mover el pie un poco hacia arriba para que encaje en la línea seguimos lo movemos un poquito hacia arriba aquí está bien aquí ya no está bien entonces lo que vamos a hacer aquí es levantar un poco el pie y ponerlo por aquí podemos levantar el personaje un poco para no pasarnos de la altura podemos activar el papel cebolla un fotograma hacia adelante para poder ver la pose que está después de en la que estamos actualmente y así no pasarnos no pasarnos de la altura del personaje de que el personaje debe subir subimos un poco y listo avanzamos aquí está bien aquí lo podemos dejar así está bien aquí está bien aquí ya no está bien entonces subimos el pie un poco lo podemos mover listo avanzamos aquí está bien aquí ya no está bien entonces vamos a quitar este papel cebolla de este fotograma nos interesa únicamente el que está después del que estamos actualmente subimos subimos el pie y listo avanzamos aquí está bien y aquí está bien y esto está correcto entonces quitamos el papel cebolla y tendríamos nuestro ciclo de carrera terminado como pueden ver aquí nuestro personaje ya está corriendo sí como te decía anteriormente si la velocidad es demasiado rápida pues lo que podemos hacer es seleccionar estos fotogramas retrocedemos 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 vamos a dejar un fotograma de por medio y eso pues tendría que corregir la velocidad retrocedemos 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 y retrocedemos damos play y pues ya nuestro personaje iría mucho más lento pero bueno a mí pues me gusta la velocidad con la que corre entonces control z 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 y listo ya tendríamos a nuestro personaje corriendo creo que le falta uno control z listo listo ya tendríamos a nuestro personaje corriendo podemos verlos y los huesos y listo podemos verlos únicamente los huesos y tendríamos esto muy bien entonces ya tendríamos esto aquí podemos mejorar la animación poniéndole dinámicas a la cabeza seleccionamos el hueso a la cabeza le ponemos dinámicas y gracias a el movimiento que tiene pues la cabeza pues se mueve un poco no se nota mucho pero lo podríamos mover nosotros como puedes ver gracias a que teníamos activada la opción para que nos creara fotogramas automáticos de todos los huesos pues tenemos todos estos fotogramas ahora bien si este modo de carrera no te gusta es decir esta pose no te gusta podemos animar a nuestro personaje corriendo al estilo de Naruto no tendríamos que modificar casi nada los pies pues ya están animados eso es lo que nos interesa y vamos a modificar únicamente la cabeza el torso y las manos para hacer la pose de carrera al estilo de Naruto lo que vamos a hacer vamos a seleccionar la cabeza y pues todos los fotogramas que estén de color rojo es decir uno, dos y tres los vamos a seleccionar y los vamos a borrar listo ahora el hueso de la cabeza ya no tiene ya no tiene movimiento en la línea de tiempo vamos a seleccionar todos los huesos de los brazos los seis huesos aquí están los fotogramas que hemos seleccionado los seleccionamos y los borramos seleccionamos el torso y borramos los fotogramas de ese hueso listo ahora si nosotros damos play pues el personaje pues ya correría de otro modo ya no movería los brazos y pues el torso estaría estático vamos a quitar los huesos dinámicos de la cabeza listo ahora en el fotograma número uno vamos a inclinar a Chico Bestia hacia adelante bastante vamos a subir la cabeza y los brazos los llevaremos hacia atrás y pues eso sería todo ya correría al estilo de Naruto pueden ver de una pose pues pasamos a otra ahora si podemos aplicar dinámicas a la cabeza y pues creo que podríamos aplicar dinámicas a estos dos huesos en los brazos damos play o creo que no mueve demasiado los brazos quitamos las dinámicas de esos de los brazos y probemos aplicándoselas a las manos damos play y creo que quedaría más creo que quedaría mucho mejor en los en las manos las dinámicas quito los huesos pues y aquí Chico Bestia está corriendo como Naruto como puedes ver pues aquí yo tengo un hueso extra este hueso extra es para que el personaje parpadee si lo queremos hacer parpadear a la hora que corre tenemos que desactivar esta opción debido a que si yo la la tengo activada a la hora de hacer un clic en la línea de tiempo me va a interrumpir el ciclo debido a que va a crear fotogramas automáticos de todos los huesos aunque yo no esté seleccionando ningún otro hueso entonces quiero que parpadee en el 42 en el fotograma número 42 vamos a dar un clic para crear un fotograma estático en el 48 pues lo vamos a hacer parpadear en el 54 vamos a hacer que abre el ojo y pues digamos que en el 90 vamos a crear un nuevo fotograma estático para darle espacio a la línea de tiempo que recorra todo este tramo sin que el personaje parpadee vamos a crear un ciclo y le vamos a decir que comience desde el 43 debido a que el inicio del parpadeo comienza en el 42 cerramos y damos play como pueden ver pues ya nuestro personaje parpadea vuelve a parpadear y vuelve a parpadear y pues ya chico bestia pues ya estaría corriendo al estilo de Naruto prácticamente hemos hecho dos estilos de carrera con una misma animación simplemente hemos modificado unas ciertas partes del personaje bien como pueden ver fue muy sencillo de realizar en menos de no sé quizás 20 minutos hicimos dos ciclos de carrera el estilo de Naruto y el normal y pues nada eso sería todo como pueden ver fue muy sencillo espero que no tengas complicaciones si sigues estos pasos y pues podrás realizar este ciclo de carrera recuerda que hay muchas maneras de hacer correr a un personaje todo dependerá de la pose que inicies o la clase o el tipo de carrera que quieras hacer y pues nada espero que te haya sido de mucha utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme tu poderosísimo suculento y sensual un comentario aquí abajo si te quedó algún tipo de duda agradecería que compartieras mis videos si te suscribieras a mi canal si aún no lo has hecho y nos estaremos viendo en el próximo video en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!